¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel, y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer Y yo, yo siempre voy detrás del error Te canto a lo que nunca tendré Al beso que ella nunca me dio Dime tú qué puedes saber Alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder Y en cada boca tiene un sabor Mis huesos no los tapa mi piel Por eso siempre digo que no Pero aún no tengo cosas que hacer Y aún me queda media vida A encontrar la melodía No tooth IT No vergüenza Este fuera del error Home Y aún me queda Y aún me queda ¿Qué te voy a decir si tú estáis Lo que cumplió Oantar Oko Ya Oko ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? ¡Gracias! ¡Gracias!